Si, soy yo No te sorprendas ni me mires de esa forma Sé que lo nuestro terminó Pero qué importa Si, amor Si ahora vengo con el calor de unas copas No te sorprendas ni me mires de esa forma Me fue imposible amar a otra Y estoy aquí Para que veas que yo sin ti no sé vivir Que sin tu amor ya no sabría sonreír Quiero que entiendas que las noches Hoy son eternas para mí Porque despierto pero tú no estás aquí Música Y estoy aquí Y estoy aquí Porque te quiero y quiero que vuelvas a mí Tú me dejaste y ya no he vuelto a ser feliz Quiero que entiendas que si vivo Es para amarte solo a ti Por eso quiero que regreses junto a mí 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 Música